Esta semana en Capital de los Simios Tendremos las redes Chile al día Recomendaciones y más en donde En la capital De los Simios Don profe, bienvenido, ¿cómo está? Ah, cagado calor Yo también, estoy como raja de micrero Así de respirado Así de sopa peado, profe Oiga, que he hecho clara Y se anuncian máximas de 32 y 33 para el próximo día Ay, ya, eso que todavía no estamos en verano Exacto, estoy como chancho en matadero, profe Sí, se viene brava la cosa ¿Cuándo ya empieza el verano? 21 de diciembre 21 de diciembre O sea, nos queda un mes completito todavía Ya, todavía Imagínese después en enero, febrero ¿Qué no me esperará? Y marzo también se va a venir bravo Si noviembre se viene bravo, uy, uy, uy Ándale, a firmarse Hay que ponerle el techo a la pala Exactamente Y no, por eso nos va a tomar Obvio Hidratis usted, siempre Tiene que ahí tomar la tabuita Sí, hay que mantenerse siempre hidratado Si es con cebada, mejor Eso ¿Cierto? Vamos que se puede Y eso, profe Oiga, tenemos la vuelta al mundo, profe La vuelta al mundo La vuelta al mundo Exactamente Se nos dejó, nos dejó Jason David Frank Para los que no cachan El Power Ranger más recordado de todos ¿No era el rojo, sí? ¿Ah? ¿No era el rojo el más recordado? Por lo comunista Ah, no, por lo gay ¿Ah, sí? Sí, por lo que loco era actor porno Ah, no caché Sí ¿Ese era el rucio, no? Sí, po ¿Ese es el rucio de lente? Ah, no sé si era de lente Pero yo sabía que el Power Ranger rojo era rubio Y que era actor porno Pero parece que era actor porno gay ¿Sí? Sí Ah, no cachá Sí, sí Sí, por eso que fue como tan impactante Mire, tenemos la noticia acá Y dice Murió el actor Jason David Frank El recordado Power Ranger verde Él también luchó de la MMA Mira, no era nada de cartón, loco Claro Se había quitado la vida Se habría quitado la vida A los 49 años Según información obtenida por medios estadounidenses Lo que es la depresión, profe Sí Dice El mundo de la televisión está de luto Pues en las últimas horas Se conoció que el actor Jason David Frank Falleció en el estado de Texas, Estados Unidos ¿Que no iba a decir algo, profe? No, que uno piensa a veces que tiene problemas O que estos locos tienen como sus vías resueltas Ganando plata y toda la cuestión Y no, pues Exactamente Yo también tengo muchos problemas, profe Oh Sí Tengo a mi madre en la cárcel Oh Así que mamá está presa Mamá está presa El estadounidense de 49 años Se ha recordado por darle vida a Tommy Oliver En la icónica serie de los años 90 Mighty Morphin Power Rangers ¿Se acuerda de la cancioncita, no? Go, go, Power Rangers Exacto Y cuando salía la bruja ahí de la tierra Era buena, ¿eh? Mira Yo la verdad, la verdad La serie nunca me gustó mucho ¿No? No Encontraba que estos monos Que se transformaban Que era como una serie de mecas Pero Pero con personas reales, no sé Me pasaba lo mismo con los monos japoneses Estos, ¿cómo se llamaban? Sankukai parece que eran Que eran parecidas Pero eran monos Pues eran como los Power Rangers Pero si de ahí vienen Inspirados en los Sankukai Claro Pero es como que no me gustaban mucho Y aparte que lo encontraba como medio ridículo Las poses que hacían Es que los japoneses son así, vos Bueno, como le digo Vienen inspirados en el tema de Sankukai Pero no Sankukai eran dos nomás Sí Pero este fue la raja de los Power Rangers Eran dos chinos japoneses de Corea Claro Que inventaron la confusión Exacto Que inventaron la confusión Pero Sankukai era icónica Igual, pues tenía sus naves ahí Interplatanarias Con esos efectos que Le pidieron a Chespirito Sí, más de los efectos Era como el culo, bueno Sí Pero es que estaba hablando Al año 70, por favor Sí, pues Bueno, esta serie Más de los 90 Y parece que pegó más A la gente que era un poco más chica, bueno Sí, pues Y bueno, le hicieron Enfocar al público norteamericano también, pues Igual Las poses Las tenían Del tema De la cultura jamonesa Y todo lo que Los mecas Y todo eso Pero había más explosiones Que la mierda Golpes Y todo eso Así que Fue icónica Esa serie De los Pagos Reños Creo que sirvió Hasta hace poco Parece Porque después Claro, iban renovando A los personajes Obviamente No iban a estar todos Tan viejos Haciendo los episodios Pero Tengo entendido Que en un capítulo Se juntaron con Las Tortugas Ninja O fue solamente Un efecto Mandela Oh, no sé No sé Tiene que decirle Para mí Un efecto Mandela No puede ser Hubiese sido icónico Si hubiese sido Con Dragon Ball Oh, ahí sí Dice la mencionada serie Jason David Frank Interpretó al Power Ranger Verde Quien en un principio Fue presentado Como enemigo De los superhéroes Pero posteriormente Se convirtió En un aliado Cuando sus Poderes Comenzaron A debilitarse El intérprete Apareció Durante las tres Temporadas En un estimado De 123 episodios Caleta Caleta Y después Apareció más Porque hicieron especial Hicieron película El guán Tuvo cameo Después como que Se fue de la serie Después volvió un tiempo No sé Estuvo bien Trabajado El loquito Dice Jason David Frank También se desempeñó Como luchador profesional De arte marcial En pistas Entre las que destacan El taekwondo Jiu Jitsu Brasileño Y Mu Tai Era completo el loco Si Anda a saltarlo Ese cuerpo Fuentes cercanas Al actor Revelaron al medio TMZ Que la causa De muerte Habría sido Suicidio Por su parte El representante Del artista Pidió al público Que se respete La privacidad De sus amigos Y familiares Por favor Respeten La privacidad De su familia Y amigos Durante este horrible Momento En el que Asimilamos La pérdida De un ser humano Tan maravilloso Él amaba mucho A su familia Amigos Y fans Realmente Se le echará de menos Concluyó al medio citado Y si lo amaba tanto ¿Por qué se mató? Eso Y si era tan bueno ¿Por qué se murió? Grandomero Simpson Sí Qué buena frase Se me cogió ahí Sí Pero Se le echará de menos De verdad Que fue como Un personaje Icónico Dentro de los Power Rangers A lo otro La verdad es que Yo no me acuerdo mucho Me acuerdo de De ese hueón Que salía difuminado El Sorton se llamaba ¿No? Era como el jefe Sí parece que era Era como el Parisi Claro Claro Porque estaba en otro lado Y le hacía como Teleconferencia Fue el pionero En las teleconferencias Claro Ese hueón Fue un del PDG Sí me acuerdo que Cuando recién Estaban los candidatos Presidenciales Salía la foto De ese loco Pero con la cara de Parisi Por puto que me da risa Pero bueno Que descanse en paz El juiste es muy bueno Jason David Frank Ahí Se fue de una nave Al cielo Sí Pero un hombre Que supo lidiar Con su depresión Porque no le veo Otra explicación A esta noticia Porque dice Un hombre Que nunca tuvo Una cita Busca el amor Con un anuncio Publicitario A ver Ay 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 Y veo acá el anuncio Y sale la cara Tiene una cara de hueón Ay ay Que no se la saca nadie Y dice Date me Y sale como una flecha Así con él Y el güey sale como Con una florcita roja Capaz que sea Este Famoso como el güey De la teleserie ¿Cómo se llamó? ¿Cuál de todas? Es la teleserie Que vieron hace poco Acá en Chile Pero ¿Cuál de todas? Ese güey que lo dejaron Plantado en la Pobre novio se llamaba ¿No? Ah el pobre novio Sí Ese güey Si también tenía Cara de hueón Sí Sí pero él está comprometido Ya le había visto El ojo de la papa Ah no sé A lo mejor Nunca había oxizado la coco Dice Un joven inglés De 23 años Que nunca ha tenido Una cita en su vida Está intentando Encontrar novia Anunciándose En una gran valla Publicitaria Junto a la autopista Cerca de su ciudad Hay que estar desesperado Es todo caso Ed Chapman Afirma haber pasado Su adolescencia Y sus primeros 20 años Tratando de encontrar Una novia Utilizando medios Más convencionales Como socializar Y usar aplicaciones De cita Pero sin éxito Así que este joven De 23 años De Leeds En el Reino Unido Decidió que era el momento De tomar medidas desesperadas Puso mucho dinero Para alquilar Un gran cartel Publicitario Junto a la autopista M621 Que entra en Leeds Y cruzó los dedos Ya ha tenido más éxito Con él Que en toda su vida Ya que se asegura Haberse visto brumado Por la cantidad de mensajes De potenciales novias Este guante ideal Para escribirle bueno Y que te mande plata Qué buena Oye profe ¿Por qué te la haces Cada raja? Primero no tengo la plata Para la valla publicitaria Partamos de ahí Pero vítela con spray No Claro Se hace un monito así No bueno Estando acá en Chile Sería un puro buen estrolero Bueno De todo caso Sí No Acá no funcionaría No Acá no Acá le empiezas a pintar Los dientes Te hacen un pene En la frente Sí Ah sería horrible Llegué a una edad En la que pensé Que al menos Debería haber tenido Una cita antes Pero he estado soltero Durante mis 23 años Y estoy listo Para encontrar a alguien Con quien Con suerte Tener una relación Dijo Chapman Había probado Algunas aplicaciones de cita Pero no me fue nada bien Así que decidí Que tenía que probar Algo diferente Y pensé que tener Mi propio cartel Sería una buena forma De conocer gente Añadió el joven De 23 años A ver La verdad Si tenéis plata Para colocar un cartel Obviamente Vais a hacer un imán Para flacas Porque quieren algo De lucas En todo caso Pero Bueno Es igual Son por Semanas Meses Esos arriendos De carteles A menos que el joven Haya tapizado La ciudad En carteles O hasta que encuentre novio Claro Colocar un gran anuncio Con tu cara Y el sencillo mensaje Date me Requiere cierto valor Sobre todo en alguien Que nunca ha tenido una cita Pero en el caso de Ed El riesgo parece estar Dando sus frutos Al parecer Recibió el primer mensaje De una mujer interesada En su plata Perdón En tener una cita El primer día Que se colocó el cartel Recibí mi primer mensaje El mismo día Que se publicó el cartel Y desde entonces He recibido varios mensajes De mujeres Entre 18 Y 48 años Que están en la cárcel Perdón Dijo Ed Es realmente emocionante Y una señal De que hay algo positivo Por venir Puse un aviso En el diario La Voz Para tener una cita Cantaba el cantante Cordobés Rodrigo Es decirlo Ir un paso más allá ¿Cuál Rodrigo, profe? Mejor no te lo digo Oiga Yo en todo caso Conocido buenos peores Y que igual Han tenido su Digamos Su experiencia Su cita Y que han encontrado pareja Si a nadie le falta Dios Pues profe Pero por ejemplo ¿Cuántos casos se ven? Por ejemplo Los mismos espías del amor De locos Que están enamorados Por 4 o 5 años De una mina Le mandaban plata Y al final La mina nunca fue No, claro Claro Esos son casos Como excepcionales Pero Dentro de la más íntima ¿Cuántos casos Conoce usted, profe Que dijo No, este güey Va a quedar más solo Va a quedar criando gatos O va a quedar Ahí eternamente Con el pelo de oro Sí Es verdad Oiga A propósito de la masturbación Profe Hubo un estudio Dice que la masturbación Trae Dice una notable Mejora en el léxico ¿Ah sí? La verdad que yo Sí Yo me quedé un poco Absorto Ante tal afirmación Carente de raciocinio A mí me exacerba Cuando desrosay Un petulante En el pueblo Que ultimo De rimbombantes Como banales colonarios Cuyo hemífero Fine O no volar Me parece, claro Claro Parece que tiene algo De lógica el estudio Claro Oiga Y si fusionamos Las secciones Esta vez, profe Para ir un poquito Más dinámico Y más rápido Pongámosle, no más Entonces dígalo Bien fuerte, no más, profe Pero como tan güeyón Exactamente vos, profe Oiga, ¿esto pasó en Chilito O en las afueras? En las afueras de Chilito ¿Ah sí? Sí Porque dice Esta fue a 7000 personas En conciertos de Dadeyanki Y se burla comprando ropa de marca en Europa 7000 personas, güey 7000 personas ¿No fueron los güeyones Que compraron la entrada en el estadio? Y que no pudieran entrar Yo cacho Por los flights Pamela Cabanillas Asegura que ya gastó Hasta el último dólar Que consiguió Por las entradas falsas Que vendió Se cambió el apellido Creo también, ¿eh? Puede ser Se puso Chu Sí Esto pasó en Lima Perú Ah, eso explica muchas cosas Pamela Cabanillas A sus 18 años Logró maquinar Un método de estafa Durante un concierto De Dadeyanki En Perú Y ahora es buscada Por las autoridades De su país Que la acusa De recaudar Medio millón de dólares Ay, 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 ay ¿Medio millón de dólares? Buena estafa Allá te compras Un edificio Con medio millón de dólares Sí, vos Pero No podís quedarte ahí Tenís que irte Tenís que irte a Nepal Un país que no tiene tradición Algo así Ah, bueno, sí No, pues en Venezuela Que con un dólar Uno Sí, como en Bratislava En la película Euroviaje censurado No sé si te acuerdas Sí Qué buena esa cena Buena esta buena Llegan todos los buenos Así como Hacen dedos en Alemania Y de repente Se despiertan Así como en Europa El Este Terrible, feo Y desolado Y empiezan a juntar Las chauchas Y dicen ¿Cuánto tenemos? Tenemos como Tres dólares y medio Y después se ven Que están en un hotel de lujo Le están haciendo ropa Y el loco va Y le da como Veinte centavos A uno de propina Y el otro dice ¡Renuncio! Voy a crear mi propio hotel Un agua humillante Un agua humillante De hecho Desde En Lovaquia O Estonia No me acuerdo Qué país era Se quejaron así Oficialmente Mandaron la cresta Como con KC Histamp Pero igual Son reclamados Buena Sí Volvamos a A la señorita Chu Por supuesto Cabanillas Contó a detalle Cómo es que operaba Y cómo captaba A sus víctimas Para engañarlas Y que le entreguen El dinero Sin problema alguno Yo he participado En cuatro eventos Para los conciertos De Coldplay Bad Bunny Daddy Yankee Y Garol G En Facebook Me metí a los grupos Y ofrecí a la entrada A doscientos cincuenta soles Cuatrocientos cincuenta soles Y hasta setecientos soles A Diego Zurek Le he vendido entradas Hasta novecientos soles Contó Veamos Sol a peso Ya Doscientos cincuenta soles Dice ¿Cuánto es un sol? Eh Doscientos cuarenta y cinco Pesos chileno Un Luis Miguel Ah O sea Aquí El Con doscientos cincuenta soles Tiene sesenta y un mil quinientos Pesos Doscientos cincuenta soles Si ¿Me? Pues Y novecientos soles Son doscientos veintiún mil pesos No, la hizo Un día antes No, la hizo Un día antes de los conciertos de Dayanqui Salió del país rumbo al continente europeo Porque sabía lo que se venía en su contra Al quedar al descubierto Que engañó a miles de peruanos Manifestó que es una mujer Que le gusta darse la gran vida Y que con ese dinero Se ha comprado ropa cara Come en buenos restaurantes Y ve que tragos caros No Lamentablemente No van a poder recuperar su dinero Porque ya me lo he gastado No ¿Qué clase de Michael Chang es esta? Si Ni un sol voy a devolver Porque yo no cuento con ese dinero Dijo Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas Vestirse bien Comprarse ropa cara Comprarse zapatillas caras Salir a comer a lugares caros Tomar buenos tragos Soy de esas personas En la vida que quise tener Claro Sin medir las consecuencias de mi acto Agregó Rechazó haber ganado Más de 2 millones de soles Unos 502 mil dólares Y que solo logró amasar Entre 100 mil y 150 mil soles Con una venta de entradas falsas Para dicho evento Pero igual A ver 150 mil soles Vamos de nuevo Son ¿Y qué dice el cómputo? Dice 36 millones 872 mil 797 pesos Casi 37 palos 37 palos Igual la hizo Si La policía nacional de Perú La está buscando Y ya está tras los pasos De su captura En caso de que no se entregue Puede ir a la cárcel Por más de 15 años En caso de que Se le haya culpable De los 4 delitos Que la fiscalía Se encuentra investigando La investigación Que se ha abierto Con la fiscalía Contra La ciberdelincuente Es por banda criminal Estafa agravada Y delito informático Contra la fe pública Y mínimo son 15 años Menconeó el coronel PNP Manuel Cruz Jefe de la división De las estafas PNP Sí Policía nacional peruana Yo Pamela Camañoli Sánchez Ahí está la carta Decido hoy 24 del 10 del 22 Entregarme voluntariamente A la autoridad europea Dando cuenta Que se me acusa De ser cabecilla De la organización criminal La QR de la estafa Y de haber ganado 12 millones de soles ¿Cuál acusación? Et mentira Y decido entregarme A la autoridad europea Para que me puedan deportar A mi país Peruano Si me pasa algo Lo único responsable Son las personas Que mencioné En el comunicado Y de las fotos Que subiré Disculpa a la gente Afectada por mi malo acto Y mi familia Que Barça Buena Barça Podría haberse comprado Un cuaderno de caligrafía Con la plata Y un diccionario Aunque anunció Que se entregará A las autoridades Luego se viralizó Un video En el que promociona Un concierto en Italia Esta vez Nos serán estafados Y si aún sigo libre Ahí nos vemos Te lo dice Tu mami yanqui Dijo riendo Oh la cagón Esto si que es ser Barça Ay De Barça La mina La cagón Si Oye mira Dice que hay Chicas mayores de 40 Calientes Cerca de mi lugar Ah si Si Voy a pinchar A ver que pasa Le va a salir Esta mina Claro A lo mejor Es una estafa No pero En todo caso Salen así como Te puede gustar Un sitio de citas Para mayores de 40 Que realmente Y sale ahí Los casinos No esperan Que hagas esto Pero ellos no Y te dejan ahí también Todos en Loprado Están protegiendo su hogar Deja tus datos Loprado Los presos de los autos Usados en 2022 Loprado Autos en 2021 No vendidos Ahora casi regalados El profe está leyendo La publicidad Que sale después De la noticia Claro Usted pincha en esa cagada Profe No pero hay gente Que pincha Bueno Hay gente que pincha Porque cree que son verdaderas Y claro Dice arriba Enlaces patrocinados Pero Igual que esa Que dice Los nacidos Entre el 75 Y el 85 Pueden Reclamar este bono Y sale Sale el bono Yuchu Si No porque En verdad La gente De más edad Caen en estas cuestiones Si es el problema Si Y tu pinchaste Y fuiste bueno Porque te van a robar Todos tus datos Claro Cagaste Ay De repente También pasa con el Tema de Los mensajes de texto No se si le han llegado Últimamente Profe No no Si por el otro día Me preocupé Porque me llegó un mensaje Tu tarjeta Ripley Está bloqueada Pincha aquí Para corroborar Los datos Estaba re preocupado Hasta que me acordé Que yo no tengo Tarjeta Ripley Ah verdad Si no si Ahora que me acuerdo Me han llegado Que mi tarjeta Del Banco Santander Y yo también Te re ilugio Y también me acordé Que no tengo Tarjeta de Santander Entonces No O la hora que me llegó Me llegó un correo spam Que te lo mostré la otra vez Que venía en inglés Que decía Que una familia Se había ganado Cuanto eran algo más De 100 millones de dólares O 300 millones de dólares Si algo que si En una lotería Y que yo Así yo Por ser yo Era un Amable favorecido De una donación Que ellos querían repartir Por todo el mundo Así que Y que tenía que Meterme una página Que me entregaban ahí Como para obtener Mayores detalles Y confirman Ah Y aparte Yo tenía que incluir Como a 10 miembros De mi familia Que también quisieron Recibir la donación Pues entonces Está pintado Para que va a ser eso A 10 miembros Y sus respectivas Tarjetas de crédito Obviamente Para que les llegue El depósito Si no no funciona Pues supongo esto Si no no funciona Bueno y la gente Cae ¿Cuál fue la primera? Yo me acuerdo Que en los años 90 Estaba esta cuestión Del príncipe De un país africano Que necesitaba Como mil dólares Y después Él te iba a depositar Un millón Bueno En esos tiempos Caían hasta con La recarga De los celulares ¿Se acuerdan? Las famosas tarjetas Hasta el día de hoy Y de la camioneta Que se va a ganar Que te está llamando El gerente De Bombistar De Clavistel Y toda la onda Señora La estamos llamando Aquí directamente Yo soy gerente De De Bombistar Y se va a ganarse Una tremenda Camioneta entera Bacana Así que lo único Que usted tiene que hacer Es ir a comprar Una tarjeta Y dame los números Del raspe Y con eso Está lista No me crees Yo soy gerente Un saludo Para un amigo Que creyó en esa hueá Se gastó Como 50 lucas En tarjeta Ay Que es que sea muy hueón Y todavía está esperando La camioneta Y dice No se me va a llegar No pero es que De verdad La gente cae Como en el pepito Pagadoble Si pues Y es horrible Y es horrible Porque tú decís De verdad Es falso O sea Todos saben que es falso Pero quedan como Con el bichito Y si fuera verdad Así un poquito Plata nomás Oiga Así también Como cayó Pero de otra forma Este aficionado Que se fue Al mundial Si Porque cayó En un secuestro Porque quiso llegar Caminando a Qatar Para ver el mundial Ah ya Dice El aficionado español Santiago Sánchez Cogedor Miren el apellido Que buen apellido Parece pariente mío Que buen apellido Que se hizo viral A principios del mes de octubre Tras conocerse Que acudiría Al mundial de Qatar Caminando desde España Se encuentra secuestrado En ir Pero como tan Abuegonado Ay 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 La última ubicación Que se conocía De su paradero Fue en un camino De Peng Penguín Irán A escasos 5 kilómetros De la frontera con Irán Y cerca de una montaña A la que se dirigía Para pernoctar De acuerdo con informes Llegados a Irán International Santiago Sánchez Un fan de España Que desapareció Desde hace 3 semanas Y después de ingresar a Irán Ha sido detenido En la ciudad de Saqqes Junto a su traductor Y luego transferido a Teherán Informó el canal De televisión iraní El último mensaje Que envió a sus familiares Dice Esto está un poco caliente Pero todo está bien Santiago se refería A las disputas Y conflictos políticos Que se están dando En el país Su amigo Su amigo Miguel Había comentado Que debe estar Retenido O detenido Hasta que la cosa Se calme un poco No quieren a nadie Que nadie saque Ningún tipo de información Sobre la Información Que se está viviendo Que se está viviendo allí Según se conoció Sánchez Fue detenido Luego de visitar La tumba del Masha Amani Que fue detenida Por no andar Correctamente Con su velo Y posteriormente Apareció muerta Hasta desatar Una serie de manifestaciones Violentas Que dejaron Muchas muertes Y gran cantidad De protestas En todo el mundo Ah y se caché Ahí está Pueyón Ah y los huevos Más encima Se va a meter Para allá Hay que hacer bien En todo caso ¿Por qué no se da la vuelta? Políticas Si vaya a ver Si vaya a ver A tu selección ¿Qué le gustaba Pasar por el lado De Polonia Entre Polonia No sé En Rusia Por ahí Era más Era más factible Que se diera la vuelta Por Ucrania Que meterse a Irak En Irán Claro Uy 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 Más encima Se va a pata Y con un carrito Amarrado a la cintura Con su bolso Le le hubiera dicho Que mierda el bolso Ya le hubiera robado todo No fue bueno Ya De hecho Hasta la virginidad No va a llegar al mundial A lo mejor lo tienen Como Con estas películas Cachado profe Que de repente Llegan los extranjeros Le ponen el burka Y lo hacen pasar por mina Oh verdad Debe ser ahora Esposa de un jeque Mientras no le corten la cabeza Está todo bien Claro Bueno Ahí lo vamos a ver Compartido en un video De whatsapp Al weón En algún momento Si En algún momento Con Isis Y con toda esa cuestión Claro Y con weones del Mir Atrás El Frente Patriótico Oye profe Y vamos a una pausita Vamos a una pausita pues Y hablamos con más Capital de los simios La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Chile al día Chile al día Con el Profeo Station ¡Wiii! Qué genial Profea Iba a estar en la obertura Del mundial Pero Organizaciones de derecho humano Dijeron que no Que no podía estar Que Era muy occidental No lo iban Por fácil No lo iban a entender Los árabes Y por fácil Exacto Y ve que Mol Mol la fértil No la cantó En los Grammy Y por eso no ha ganado Tampoco Tampoco Que le dio la espalda Al movimiento Exacto Se le ocurrió casarse Con un hombre Y para encima Tener un hijo Y no abortarlo Bueno Los bailos sabrosos Los bailos sabrosos Sí Bueno ¿A dónde está Tu pañuelo verde Maldita? Lo confundí Con el morado Oiga Profe Así que comenzó El mundial ¿Eh? Sí Comenzó el mundial Pero ¿Y dónde Podemos ver el mundial? Pues Ah pero usted sabe ¿Dónde? Pues Profe Es la nueva forma De ver televisión Que es Rolandini Obviamente Porque tiene más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Contenido VOD Más 23000 Películas Y 3.000 Series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PC4 Soliciten Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino O visiten su Instagram Rolandino TV Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión Grande Roland Grande Roland Hay todos los canales cabros Que existen Habidos y por haber Para seguir el mundial Está más fome Que bailar con la hermana Una carpeta completita Completita Para ver todo el evento Si pues Oye Que se teje con el mundial Ahora profe Mira Estuvo lleno de polémicas Por el inicio De que no Que Maluma no puede ir De que la Shakira no va a ir Que bla 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 Que la viene a hacer Los derechos humanos Que los LGTBI más Q XYZ Oye que ha cachado La Shakira ¿no? Shakira tendría que Estar en el mundial No pero ha cachado La verdad que pasó ¿Qué le pasó? Fueron a un partido de fútbol Que tenían los cabros chicos Y el piqué estaba por un lado Y la Shakira estaba por el otro Estaban como en graderías contrarias Ya Y la Shakira ¿Usted ha cachado Cuando la hace No yo pero disimulado? No Como que uno se empieza A bajar la frente Y la Shakira empezó A hacer los chugos Ya Sí se empezó En serio Hay videos Hay videos por si acaso Y se empezó a rascar el ojo Y le hacía los chugos Le faltó hacer el pato Y ahí Oh la cagó Está terrible Más encima Le va a quitar la custodia A los cabros chicos Se los lleva a Miami Sí se los llame Bueno El otro se hace Samba y canuta Con la Sí Están ahí Se hace mierda Sí pero Comenzó la fiesta Del fútbol mundial Compadre Comenzó el mundial Con un partido Que hizo historia ¿Por qué? Nunca Absolutamente Nunca En los 22 mundiales Que llevamos Dato curioso Este mundial Es el mundial Número 22 Y está en el año 2022 Oh Coincidencia No lo creo La próxima vez Que vuelva a pasar eso Va a ser en el mundial 142 En el año 2422 ¿Qué aconteció Profe tan Espectacular? El dueño de casa Perdió Por primera vez Nunca había perdido El dueño de casa En el partido inaugural Del mundial Ah pensé que era Lo de Morgan Freeman No Eso fue la ceremonia De apertura Donde se posó Ni más ni menos Que Dios O pelo concha ¿Cómo le diría El barrio? ¿Qué le pasó en la mano? ¿Se quebró la mano? ¿Qué onda? Dice que tenía fibromialgia Pero todos sabemos Que eso es el pelito de oro Ese Juan también Tiene un léxico Espectacular Sí Morgan Freeman Sí Pero El disco Hay que dar Todos los progres Me los paseo Igual fue el mundial Y los buenos Igual para seguir Viendo mis películas Así que En la ceremonia Inagural Lo que estuvo entretenido Fue que aparecieron Las mascotas De todos los mundiales Que se da Desde 1966 Chile no tuvo mascota Pero sí Fue el primero Que tuvo Un himno La canción del mundial Que fue el mundial del 62 En el mundial del 62 Una fiesta universal Buenas canciones Sí Tril de buenas Y de ahí en adelante Todos los mundiales Estuvieron Estaban por los Beatles Estuvieron sus propios Himnos Canciones Ahora Todo el mundo ama El de Italia 90 Pero no encuentro Ni un brillo ¿Cuál es el de Italia 90? No me acuerdo Una canción Tril de Pajera No Yo me acuerdo De la canción De Coca-Cola Nomás con sus Laminitas Y sus tapitas De Italia Ah ya Es que esa es otra Pero como canción oficial ¿Cómo olvidar el Here we go Ale 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 El mundial de la vida Ricky Martin O el guaca guaca La chaquera Llevar a una maluma A cantar Ahora No Si el loco no apareció Ah no apareció No se hizo presente Por la presión De los fans Sabía el weón Que Iban a cumplir Digamos Las costumbres allá Yijaristas Y lo iban a agarrar La cuestión es que Ecuador Da el batatazo Y le gana 2-0 A Qatar Un Qatar weón Que en verdad Debe ser uno De los peores equipos Locales que se haya visto En la historia Peor que los Sudafricanos Oye Un gran saludo Para los ecuatorianos Con un gran empato Yáñez también Para ellos Si pero mira Lo ganaron en cancha Está bien Bueno aunque tuvieran Un colombiano en su fila No 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 Si no lo digo por eso Lo digo porque Cuando ganaron el partido De la gravedad Se pusieron a cantar Una hueá contra Chile Ah si vos Si No si Estaba claro Y después cuando están cagados Se vienen para acá Pero bien Rompieron la historia Y están líderes Del grupo A Junto a Países Bajos La ex Holanda Que le ganó a Senegal Hoy día 2-0 también Si que están ahí Con 6 puntos Oiga la caga De países que están compitiendo No Y espérate el otro En el grupo B El partido Inaugural del grupo Fue entre Inglaterra E Irán Ah estamos Claro Bueno Inglaterra se llevó El primer set Por 6-2 Si Marcador tenístico No le sirvieron los No sirvieron los zapatos Con plutonio Eso si que fue un baile Pero De hecho no le hicieron más goles Porque estaban Con los zapatos cambiados No sé Porque en verdad Podrían haber sido 10 Pero 10 No superaron a Chilito Ahí el 7-0 Con México Y en el mismo grupo Después Estados Unidos Con Gales Empataron a 1 Y Estados Unidos Lo estaba ganando Hasta el final Cuando Gareth Bale Va y marca el empate Para Gales Oiga Como ha estado La afición Los estadios Han estado Medio llenos Vacivos Han estado Medio llenos El problema es que Son puros pakistaníos Los que están Ah si Y pakistan Porque los Qataris Contrataron a pakistaníos Para que se disfrazaran De hinchas de los dos equipos De hecho Lo más cómico Es que están Unos supuestos Hinchas argentinos Todos pakistaníos Todos con bigote Y moreno No fue nadie Tanta prohibición Tan caro Entonces Estos locos Les pagaron Los Qataris Para que fueran al estadio Y los locos Cantaban unas cuestiones Así con Como En idioma pakistaní Y terminaba con Argentina 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 La guerra Y para los brasileños Para los españoles Y franceses Pasa lo mismo Si Contrataron a hinchadas Ficticias Van a pasar piola Cuando salga Alemania A jugar Tu caso Fue Fue bastante Loco esto Porque si no Los estadios estarían vacíos Efectivamente Es el mundial Es que está muy caro De verdad que está muy caro Ellos se gastaron La plata que no tenían Bueno que estos locos Cataríes Cataluña 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 Tienen lucas Tienen mucha plata Yo pensé que iban a comprar Al árbitro Que iban a comprar A los jugadores ecuatorianos Pero no Fueron dignos Si fueron dignos Pero Se pueden dar el lujo De gastar toda esa plata En los estadios En llevar gente Aunque igual Podrían haber Hecho un par de golsitos más Si Pero bueno Aunque a más tiempo Si mañana tempranito Por la mañana El grupo sea Argentina Con Arabia Saudita Ahí vamos a ver Cuánto vale hace Messi Oiga Messi creo que tenía El tobillo con empanada Dice Preocupación por el tobillo de Messi La comida parecía Globo Terráquio Y después A la una de la tarde El partido que va a definir El grupo México con Polonia Al tiro Para ver quién sale el segundo Ah pero ahí Bueno México No sé No me toman la mano Polonia Yo le voy a México En esta pasada Contra Polonia Si Si No los polacos tienen A Lewandowski Y nada más Bueno que a lo mejor Eso sirve para ganarle a México En todo caso Y debuta el grupo D Con Dinamarca y Túnez Un partido entretenidísimo Uh Oiga Y los grandes no fueron Como Chile Como Italia No fueron los grandes Eh no Mañana también debuta Francia A las 4 de la tarde Francia contra Australia Francia El miércoles tenemos a Marrocos Croacia Un partidazo Imperdible En el grupo D Se prepara Oliver Atom Porque va a jugar Alemania Contra Japón Mira Alemania contra Japón Por el grupo D también España con Costa Rica Y en el grupo D F Bélgica con Canadá Puros partidazos No Por nada El día jueves Suiza Camerún Uruguay Corea del Sur Portugal gana Brasil Serbia Y por último Ah no Y ahí se acaban La primera fecha Va a estar Bouchardot Arbitrando ahí en Camerún No creo No creo Y A ti te va a tocar el día sábado A las 4 de la tarde Argentina-México Sí México Te va a tocar lejos Ah Me voy a estar hinchando por México Ahí cabrón Y no te queda otra Si querés salir vivo de allá En todo caso Venga son bravos Ya lo voy a ver con el tema del fútbol Yo cuando estaba allá He ido a restaurant Y justo han estado jugando equipos locales Campeonato Y la verdad que son bravos Son bravos Son muy muy fanáticos del fútbol Sí Sí No Pero se pasa bien Los mexicanos son bravitos Son bravitos Oye Sí El que no lo pasó bien Porque de verdad Es increíble lo que pasó Fue lo que pasó en Calama Sí En Calama En Calama Oiga Lamentable noticia De gente muy huevona Pero como tan huevosa Podríamos haberlo tenido Sí Sí En el espacio anterior Porque yo no sé a quién se le ocurren estas grandes ideas Broma dejó grave a alumno en Calama Compañera le dijo que soda cáustica era azúcar Soda cáustica Soda cáustica Dice como parte de un experimento debía simular una erupción volcánica usando vinagre y bicarbonato Hay que ser muy huevos Un alumno quedó en estado grave de salud en Atacama Todo tras una peligrosa broma Dice Según reporta BioBioChile Un profesor que solicitó a los alumnos llevar bicarbonato y vinagre al colegio con un fin educativo Simular lo que eran las erupciones volcánicas El experimento terminó del peor modo cuando una estudiante Que en vez de llevar bicarbonato llevó soda cáustica Y le preguntó a su compañero de puesto si quería azúcar El alumno aceptó sin percatarse de que se trataba del elemento que entre otros usos se utiliza para destapar cañería Imagínate como cagó a ese hombre El intestino Bueno pero le quedó limpiecito el colon Tras consumir soda cáustica el estudiante comenzó a gritar porque el producto comenzó a quemar su aparato digestivo El estudiante fue derivado hasta un recinto asistencial y en ese lugar se diagnosticó como grave su condición de salud Lamentablemente en este no es el único ocurrido en los colegios de la zona en los últimos días En una escuela dice dos alumnas pelearon a golpes en un baño y cuando intervino el director una de ellas lo golpeó Tras eso agredieron a un auxiliar que intentó calmar la situación Además un estudiante llevó una bomba de humo a otro Ah pero eso no es nada por la bomba de humo la hacíamos nosotros a cada rato Ah si Dice debido a los hechos las autoridades locales de educación han iniciado reuniones para poder tomar medidas ¿Cuál medida van a tomar? Oiga Déjenlo que salgan de vacaciones Claro Esto se olvida del 9 de diciembre para adelante El 16 Oiga pero con mala intención la El tonto la tonta que le dijo Mira yo no creo que la pendeja ya sabió que el efecto que causa No creo porque si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho No po Bueno estos pendejos se dedican a puro ver el celular que vean que efecto causa la soda cáutica Pero los papás como la dejaron que llevara esa weá Es que a lo mejor no tenía ni una weá Ah se ha fijado por vos que de repente los papás son despreocupados Y la alumna a lo mejor preguntó Papá me compraste el bicarbonato No te compré ni una weá Lleva esa weá que hay en el baño nomás Va a servir para lo mismo Claro va a servir para lo mismo Y llevó Cachate el video que está circulando hace poquito en redes En Twitter sobre todo de una linda y hermosa familia Que está siendo expulsada amablemente del líder Mamá Flaite Hija Flaite Dos hijos Flaite Pero ultra mega Flaite Y los pendejos tirando escubos Tirando botellas con agua Tirando sillas Porque los pillaron robando Andan robando familia Ah que lindo Un paseo familiar Y los pillaron y los sacaron Y los pobres guardias Pero que se metían a agarrarlo a lumazos Pero como lo estaban filmando Dijeron no así como no De repente deberían dejar de funcionar O de existir los celulares En ese sentido La tecnología como que No permite digamos Hacer un poco Sí Porque antes No sé Yo me acuerdo Que se metían mecheros Como tal Y los guardias no estaban Ni ahí Los sacaban Ni los sacaban Nomás Y lo llevaban para adentro Y le tocaban la cueca Y ahí empezaban Le sacaban la cresta y media Le sacaban la cresta Antes que llegara Que llegara Carabinero ¿Por qué crees Se inventó el tema De ir a contratar lesiones? Bueno En todo caso Ay 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 Pero mira Volviendo a Chilito O sea estamos en Chile Pero volviendo Como noticias más Más políticas Por así decirlo Se está discutiendo El presupuesto ¿Cuál presupuesto? La poca y nada plata ¿Qué hay? Los cheques a fecha Que vamos a ver Cheques en blanco Van y dicen que Que para el presupuesto Del año 2023 No hay plata Para el Instituto Nacional De Derechos Humanos Para el Museo de la Memoria Y la Fundación Salvador Allende Por fin una buena noticia El problema es que Esto puede ser repuesto En el Senado Pero confiamos Que el Senado también Haga su pega Como corresponde Ojalá Ojalá Porque esta cuestión La verdad que Tiene ninguna utilidad Para el chile No me digo Y gasta más plata Mucha plata Mucha plata La que querían Pero Que se financien Mira Y que de corto Porque también se rechazó El programa de Patrimonio Cultural En el cual se desarrollan Organizaciones Tales como La Fundación Salvador Allende El programa Villa Grimaldi Londres 38 Fundación Frey Y el Museo de la Memoria Nada de plata Es que vendan Entradas nomás Que vendan afuera Globito Y souvenir Ahí se financian Desde los colegios profesores Era que no Y desde las asociaciones De profesores de historia Era que no Mis colegas ahí Dando la cacha Era que no Es que hay que Convocar a la memoria Que esta derecha fascista Lo que quiere es olvidar Todo el horror Que cometieron La ultra en ella La ultra en ella En verdad Yo estaba así Chato ya Pero si para ello El mundo empezó En 1973 Pues profe El 11 de septiembre Ahí empezó el mundo Ahí se creó el hombre Que también son Ultra selectivos Porque por ejemplo Una mujer embarazada De 5 meses Que fue quemada viva Después de un atontado Del MIR En una micro En Villa Alemana No, eso no Eso no No, que no pasó No tiene por qué estar en el museo Porque no nos corresponde No, pues Si ellos eran jóvenes Idealistas Que estaban luchando Por la libertad del país Me acordé del programa De Plan Z Dice Imágenes incómodas Se han reemplazado Por este lindo paisaje En el golpe Según la derecha Claro Así mismo En el Museo De la Memoria Sí Porque en verdad Dicen que La plata que les daba Era para financiar Las salidas pedagógicas Porque tú puedes pedir Una hora en el Museo De la Memoria Tú vas con tu curso Ya Y obviamente Hay un guía Que te va indicando Todos los horrores De la dictadura La dictadura Museo de la Mala Memoria Vendrá siendo Pues, profe Sí ¿Por qué no están Los asesinados Antes del 73? Porque también Hubieron asesinados No, porque Como te digo Esos fueron por jóvenes Idealistas Llenos de fe y esperanza Que querían un mundo mejor Sí Ah, claro No están La gente que murió También de hambre O no están Las expropiaciones Ahí O no está La fila No sé Yo lo pongo ahí No más Mira Los buenos recibían Un presupuesto En total No solamente El Museo de la Madura Sino Todas las organizaciones Vinculadas De 15.000 millones De pesos ¿15.000 millones? Con eso se construye Algún Sefam Algún hospital Si cada hospital Cuesta 4.000 millones Mal Instalarlo Claro, mil millones más Tres hospitales Tenía ahí Bueno, que para llenar Los hospitales Tienen que tener Médicos también Profesor Estos hueones Estos hueones Estaban viendo Por ahí Un meme Que no es tan meme Nosotros Tenemos que ya Empezar a comer sano A cuidarnos A hacer mucho Mucho ejercicio Tomar agua Porque los médicos Que nos toquen Cuando tengamos 60 años Van a ser todos Los hueones Que aprendieron Por Teleconferencia Nomás Oh, que terrible Sí, pues Esperemos que el Senado Si logre Mantener esto Y dejar sin plata No, o como lo hicieron Simbólicamente La otra vez ¿Te acuerdas ahí? ¿Sabían que perdieron En el Senado? Pero en la Cámara de Diputados Sieron el lujito Y le dieron un peso Dijeron Dijeron No nos pueden dejar Sin recursos Ok, un peso Un peso Eso Para sacar a Más humillante Sí, pero está bien Por malo Para que aprendan ¿Les vamos a tirar Monedas como el hueón Del ¿Cómo se llama El que le tiró moneda Al piñera? ¿El hombre del cartel? No, pues Que estaba discutiendo Una vez con Ah, no A Cast le tiró moneda En un debate ¿El arte? Este hueón Que le va a aprender No, que le va a aprender Belita al Maduro Ese Tremendo hijo De la chingadera Exacto Tenemos una noticia A pesar de que no es Chile al día Es una noticia importante Es internacional Pero importante A ver Porque Ya había caído Pero ya salió Por fin la condena Para Elizabeth Holmes Y usted se preguntará ¿Quién diablos Es Elizabeth Holmes? Es ni nada más Ni nada menos Que la hermana De Sherlock Holmes Ah, no No hay que ver Perdón Esa La empresaria Autogestionada Más grande del mundo Que llegó a ser La primera billonaria ¿Cómo eso? Autogestionada Se refiere a que no tenía Una herencia de los papitos Como la Paris Hilton Por ejemplo Entonces ella Hizo su propia empresa Con juegos de azar Y mujer sola Y fundó la empresa Que se llama Theranos Theranos Mira Una loba de Wall Street Un jurado Un jurado había condenado A Holmes En enero Por cuatro cargos De fraude electrónico Y conspiración Después de que los fiscales Presentaran pruebas Y testimonios De testigos De que ella sabía Que los dispositivos De análisis De sangre Que presentaba Como revolucionarios A los capitalistas De riesgo Ya los inversores ricos No funcionaban realmente ¿Qué es lo que hacía Esta mina? Esta mina estudió Tecnología médica Y dijo que tenía La fórmula Maravillosa Para traer Los laboratorios médicos A la puerta de la casa Consistía en un aparato Relativamente pequeño Que parecía Como una de estas Máquinas para amasar pan Para hacer pancito De esta Esta máquina Cuadradita Así bien bonita En el cual tú Te pinchabas el dedo Te salía un poquito de sangre Y lo ingresaba A la máquina Y la máquina Te hacía caleta de test Entonces tú podías Tener una máquina De así en la casa No, la idea Era completamente revolucionaria Pero esas guías Se veían en Doctor House ¿No? No, pero esas eran Era el laboratorio grande Entonces ella dijo Claro O sea, tenía Tenía más tecnología Que CSA ahí Claro Elizabeth Holmes Fue condenada A pasar más de 11 años En prisión Por haber convertido Fraudulentamente Su empresa de análisis De sangre Teranos En una compañía De 9.000 millones de dólares Que se derrumbó En un escándalo 9.000 millones 9.000 millones de dólares Cacha Es mucha, mucha plata La sentencia Impuesta este viernes Por el juez del distrito Edward Davila En San José, California Está mucho más cerca De la pena de 15 años Que pedían los fiscales Que de lo que solicitaban Los abogados de Holm Arresto domiciliario O 18 meses de prisión Como máximo La sentencia pone fin A una saga de años Que ha fascinado a Silicon Valley Esperando libros, documentales De televisión, podcast Y películas sobre la joven Que abandonó A la Universidad de Stanford Y se convirtió En una empresaria célebre Solo para ver Como su empresa Se hundía Cuando su tecnología Se reveló como un fracaso Holmes compareció Hasta el tribunal Con un vestido Y un abrigo negro Visiblemente embarazada Visiblemente embarazada Se referirá a avergonzada Y se sentó erguida En una silla Junto a su abogado Sin tocar el respaldo De su asiento Al oír su castigo Se levantó Para abrazar a sus padres Que estaban sentados En primera fila De la sala detrás de ella Antes de la decisión De la sentencia Se dirigió a la sala Entre lágrimas Pidiendo disculpas A las víctimas Y a los inversores Y diciendo que Asumía toda la responsabilidad De Teranos Aunque no admitía Ningún delito Estoy devastada Por mis fallos Dijo Holmes Mirando hacia atrás Hay muchas cosas Que haría de forma diferente Si tuviera la oportunidad Intenté realizar mi sueño Demasiado rápido Pero esta mina Vendía las máquinas Ya las había vendido Tenía el prototipo Lo instaló en una empresa En varias farmacias Pero lo que hacía Era engañar a la gente Por ejemplo Si tuviera ahí Un inversionista Te colocaban Te sacaban la sangre La metían a la maquinita Y decían Dejemos que haga la magia Y te hacían dar una vuelta Por toda la empresa Cuando Cuando tú salías Llegaba un huevón Agarraba la sangre La llevaba a un laboratorio Común y corriente Hacía las pruebas normales Sacaba los resultados Y después cuando tú volvías Estaban los resultados impresos Cachai Así como todo listo Como que lo hubiera hecho la máquina Cuando la máquina nunca lo hizo Entonces era engaño En el fondo A lo mejor A lo mejor La compró esa huevón de pan Marca Reco Marca Reco Y le borró el logo Entonces Claro Toda la gente que veía Decían Oh la cagó Esta cuestión Verdad revolucionaria Ya le vamos a meter Platita esto Y hay que ver Cómo se le devuelve la plata Porque el juez dijo Que abordará la restitución A las víctimas En una fecha futura El gobierno ha propuesto Que se condena a Holm A pagar 800 millones A los inversores Que perdieron dinero Entéranos Su abogado Han dicho que no tienen Esencialmente ningún activo Un informe previo A la sentencia De la oficina De libertad condicional Del gobierno Dijo que sus modestos activos Son superados Por 450 mil dólares En préstamos Para su acuerdo civil Con los reguladores De valores Y más de 30 millones En responsabilidades Por honorarios legales O sea Los abogados Van a forrar primero Y en este caso Fue como el gran fail El gran fake Porque ella se vendió A sí misma Como Salió hasta En la portada De la revista Time Bueno que cualquier Cualquier güey Sale en la portada De la revista Time también Ah pero si salió A los compos Cualquier güey Sale Esta güey Ya hay que Hay que comprarla Como papel con fuerza Pero Sale el meluoso Ella quería emular A Steve Jobs De hecho se vestía Igual que él Usaba estos Beatles Negros Con collitos Hablaba con un tono Así como más Potente Miraba la cámara fija Como la novia psicópata Y claro Entre comillas Le gustaban los viejitos Con plata Entonces tenía Buenos inversores No la loca La supe hacer Se supe mover El problema es que El aparato El invento Que tenían No funcionaba Y se cagó Imagínate Por más de 9 mil millones De dólares De dólares Las máquinas de pan No sirven Para analizar sangre Pues profe No Con cueda Para analizarle Un poco la levadura Pero ojo La idea es súper buena Es súper súper buena Entonces Yo creo que alguien Debería seguir trabajándola Porque tener una máquina Portátil en tu casa Así como estas máquinas Que te miden la glucosa O que te miden la ¿Cómo se llama? La presión arterial Tener una máquina En la que tú todos los días Te puedas pinchar Meterla Y ver cómo está ahí No sé De triglicéridos Y otras cosas Pucha Que ayudaría también De forma preventiva Oiga Yo tengo un invento Pero solamente Para instituciones Bueno No sé también Cómo se podría usar En ese sentido Pero ya Que te pinchen Un dedo No sé Y te saquen Un poquito sangre Para verte Los triglicéridos Y todo eso Pero también Para ver De qué partido político Erís Si la sangre te sale amarilla Es porque soy de centro Exacto Si es demasiado roja Y si te sale sangre azul Claro Estoy del barrio alto Vivirlo a Nechea Ay las tonteras Vamos a una pausa mejor Don Estichon Vamos a una pausita mejor Profe Y ya volvemos con Más Capital del Océ Estamos de vuelta Con el último bloque De su programa favorito Denominado La Capital de los Simios Esperando el verano Todos sopeados Si Sopas veaditos Exacto Pero ahí refrescándose Con su juguito de cebada Y lúpulo Si O sea Reírle bueno el juguito No tengo ningún problema con eso Exactamente Y también disfrutando ahí De la nueva forma De ver televisión Profe Que es Rolandino Y PTV Que tiene más de 8.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 18.000 películas No Corrección 23.000 Películas Toma Más 3.000 series Profe Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contrato del servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 O visiten su Instagram Que es Rolandino TV Rolandino IPTV La nueva forma De ver Televisión Es Jale Grande Roland Oye Grande Roland Si Pues ahí Hemos podido estar viendo Harta series Películas Se han estrenado Unas películas Y series Bastante buenas Que Las vamos a estar Recomendando después Pero por ejemplo Usted ya puede disfrutar De ¿Cómo se llama esta película? Todo tranquilo En el En el frente oeste La película de guerra De la primera guerra mundial La que está dando a hablar ahora Si Hay que verla Hay que verla Exacto Hay muchas películas Para disfrutar Películas también Clásicas Si Me puse a ver Oye que es buena Las películas de Nicolas Cage Son buenas No todas Bueno no sé Hay algunas que son Un poquito más livianitas Pero estaba viendo Esa película Hombre de familia Que es como el día De la marmota Pobre Que buena esa película Pero es buena Es terrible buena Si Así que ahí Chiquillos Recomendado Si Y también lo recomendado Profe Solo quedamos semana a semana Si Acuérdate que nos quedamos En Estamos revisando Los videojuegos Que están ¿Cómo se llama esto? Basados En historias reales Exactamente Y el último juego Que habíamos revisado Era Little Hop Y los juicios De las brujas De Masha Shushet De Masha Shushet Exactamente Si usted Quiere Enterarse De estos juegos Escuche nuestro programa Anterior En donde nos puede Escuchar Profe Oh Si El día Martes Tempranito en la mañana Usted nos puede Escuchar por Spotify Porque ahí Salimos con el programa Completo Al igual que el estreno A las 10 de la noche Por la mejor radio online Del mundo mundial Que se llama .fm.cl Por ahí usted nos va a poder Escuchar también en vivo Dejar sus comentarios Sugerencias Para toda la gente Que nos echa de menos También que dice Oye estos simes de mierda Que no aparecen Ahí estamos Ahí estamos Durante la semana Vamos a estar dejando También el programa En YouTube Porque en YouTube Está todo en mano Así que hay que estar ahí también Y atento a nuestras redes sociales Como Facebook Tenemos Twitter Tenemos Instagram Así que vamos a estar subiendo Ahí algunas cositas Interesantes Como por ejemplo Este mismo Artículo Este artículo Exacto Lo vamos a subir A Instagram Para que usted pueda También echarle Una revisada Y ver Los famosos videojuegos Que estamos viendo Ahora Si usted desea Escribirnos Sponsor O alguna otra cosa Que usted desee Capitaldelosimios Arroba gmail.com Ahí estamos Disponible Capital con K Obviamente Das Capital Delosimios Y eso Ahí tenemos nuestras redes Para que usted Nos pueda encontrar Oye profe Y continuando Con esta Lista de Los juegos Que están basados En hechos reales Tenemos The Town of Life Y el psiquiátrico De Volterra Mish Del año 2016 De LKA.it Exactamente Yo en lo personal No he jugado Este juego No lo conozco mucho Si he He escuchado Comentarios Entiendo que Es un juego También bastante Aterrador Tipo Outlast Se ve Se ve potente En la En la imagen Claro Pero vamos a ver un poco Lo que dice el artículo Dice El equipo desarrollador Del título indie De Town of Life Una aventura de terror psicológico Que nos pone en la piel De una adolescente Esquizofrénica Llamada René Quiso ambientar Su juego En el hospital psiquiátrico De Volterra En la Toscana Tras una exhaustiva Investigación Sobre los Métodos usados En los manicomios Del siglo XX Este hospital Que cerró ya en los años 70 Fue claramente Uno de los escándalos Más populares De la época En torno a estos Centros de salud mental Lo que realmente ocurría En el psiquiátrico De Volterra Era algo más cercano A lo que ocurre En la Ay, digo, digo Cayo, te emocionaste Esta huevo Lo hago ahora Si no lo mato Lo hago Claro Si no lo mato Lo hago Perdón Decía que Lo que realmente ocurría En el psiquiátrico De Volterra Era algo más cercano A lo que ocurre En las peores cárceles Allí los médicos Llegaron a encerrar A 5.000 pacientes Solo por ser Homosexuales O mujeres Que buscaban La igualdad Entre otros Eso implica muchas cosas Claro No era el director Cheo Claro Estos individuos Eran sometidos A terapias De electrochoc Se les inducía El coma Por medio de insulina Eran ratas De laboratorio Que probaban Determinados Fármacos Experimentales Si vienen Hasta había torturas En tanques De hielo Para ellos Los tétricos Pasillos Y las habitaciones Desoladas De este edificio Se pueden recorrer En The Town of Light Mientras descubrimos La historia Ficticia De la joven Rene Así que cabros Recomendado Para todos los que les guste Ese tipo de historia Y ese tipo de juegos Wow Se ve potente El problema es que Claro Como están basados En hechos reales O en locaciones reales Son más potentes todavía Si pues imagínense Jugar con audífonos Con una pantalla grande De noche Y saber que todo esto Fue real Uff Si Bueno Continuamos Tenemos otro juego Que se llama Neverending Nightmare Supongo que será como Las pesadillas Que nunca terminan Algo así Y las pesadillas De Matt Gilgenbach Del 2014 De Infinita Games Exactamente Y dice Neverending Nightmare Puede que sea un juego Más particular En la lista Que estamos Nombrando En cuanto a sus influencias Ya que no hablamos Directamente De que se haya basado En un hecho real O un acontecimiento histórico Sino que está Inspirado En las pesadillas Y pensamientos Intrusivos Que sufrió El propio creador De la obra Matt Gilgenbach Mientras padecía Episodios de depresión Y trastorno Obsesivo Compulsivo Ah que lindo Que cuática Es la verdad Graficar tus propias Pesadillas y miedos Hay que ser valiente Igual Gilgenbach Quería con su juego Que la gente Entendiera Que se siente Al vivir Con esa clase De sentimientos Para ello Retrató Algunos de los momentos Más horribles Que tuvo que soportar Y aplicó Capas y capas De subconsciente Secuencias Sangrientes Y torturas A la estética En blanco Y negro Que pueblan Las pesadillas De Neverending Nightmare ¿Sabéis de lo que me hizo acordar? De un juego Indie también Que ganó Ganó premio Que era de Un padre Que no podía salvar A su hijo Y que estaba basado En la historia del padre Que su hijo murió De cáncer ¿Moisés? No, no me acuerdo Cómo se llama Lo vi en alguna parte Nomás Pero encontré Que era como Tan macabro Pero cuando los padres Están como comentando Cómo era el juego En la cuestión Hablan de que era Ah, del bebé Ya, no me acuerdo Sí, sí, del bebé Era un bebé Sí, es de un bebé Que tiene cáncer Sí, que los locos Hagan lo que hagan No pueden salvarlo Exactamente Que el bebé Se va a morir igual Y tienen que cuidarlo Hasta que muera Oh, que terrible Es muy, muy potente Ese juego, profe Sobre todo Para la gente que es padre Puta, que debe ser complicado Someterse eso Sí, pero también También te lleva Al lado más humano No es un juego Que te Que se burle De esa situación O un juego Que a lo mejor ¿Cómo decirlo? Haga O se aproveche De eso Sino que el juego Te va enseñando De cómo puedes Soportar, digamos El proceso De tener un hijo pequeño Con cáncer Y saber que hagáis Lo que hagáis Se va a morir igual Claro Igual Potente Igual Es potente Vamos a buscar Voy a buscar el nombre De ese juego Y yo lo jugué un poco Lo jugué un poco No pude seguir jugándolo Porque la verdad Que es bastante Desolador el juego Es bastante potente Sobre todo Para uno que tiene hijo Wow Debe ser bravo Mira Tengo otro que se llama Guevoudan Y la bestia Come hombres de Francia ¿No es el Trabuco De Pernambuco? Es del año 2017 Y es de Nicolás Bernard Mire, dice En el juego Indie de terror En primera persona Guevoudan Debemos dar caza A un monstruo Muy peligroso Mientras tratamos De salir con vida De un bosque Por fantasioso que suene Esta terrible monstruosidad Hostil Está basada En la conocida Como bestia De Guevoudan Una criatura Que asoló El sur de Francia Entre 1764 Y 1767 Y que se dice Que pudo llegar A matar A más de 100 personas Ay, ay, ay Semejante a un lobo O un perro El Guevoudan Tenía la cabeza grande Formidables dientes Y una larga cola Sus víctimas Eran halladas Con las gargantas destrozadas Algunas hasta Decapitadas Fue tal el escándalo Y reputación De la bestia Que miles de hombres Se ofrecieron a darle caza Los biólogos actuales Apuntan A que posiblemente Se tratase De una manada De lobos Particularmente agresiva O incluso Un león Que pudiese haber Escapado De algún espectáculo Ambulante Ah, y nunca lo encontraron Nunca lo encontraron Ah, ahí está Lo potente Seguimos Tenemos otro jueguito Que se llama Cursus Mountain Y el alpinista Reinhard Messner Del 2009 De Deep Silver Y con este Terminamos la lista Y Cursus Mountain Es un juego Bastante, bastante Bueno Yo lo jugué El juego que apareció Para Wii Para la Nintendo Wii El 2009 Deep Silver Es uno de los juegos Que ahora está Mejor valorado En su formato físico Así que quien lo tenga Su biblioteca Cuídelo mucho Alcanza altas cifras Y el El dato del siguiente Porrofe Mire, dice Es bastante curioso Que el catálogo De Nintendo Wii Una consola Amplemente centrada En un público familiar Podamos rescatar Una obra Como la de Crucet Mountain Un juego de terror Con fantasma Desarrollado por Deep Silver Que utiliza La tenebrosa Historia real De Reinhard Messner Y su hermano Götner Como telón Narrativo Messner Fue la primera persona En escalar El Everest En solitario Y en hacerlo Sin asistencia De oxígeno Adicional Sin embargo También es conocido Por un trágico Evento anterior En 1970 Ed y su hermano Tenían como objetivo Subir el primer Gran pico del Himalaya Que nunca había sido escalado Su hermano Götner No era tan Experimentado En el alpinismo Y a pesar de que Ambos llegaron a la cumbre Durante el descenso Götner falleció Por una avalancha Messner Debió sufrir entonces El escrutinio público La obra de Deep Silver Mezcla este suceso Con fantasmas Y creencias budistas Guau Que potente Exactamente Oye Como sería Por ejemplo Acá en Chile Tenemos material de sobra Tenemos el caleuche Ah para hacer juego El caleuche El mismo trauco Claro Tentenica y Kai Tenemos El Juan Soldado El Perur de Male Chupacabra El chupacabra Si El chupacabra Bueno que es conocido Latinoamericana En toda Latinoamérica Pero también tenemos El chupacabra La quintrala Hacer un videojuego Sobre la vida La quintrala Así como está El de la condesa De Baturi Sobrevivir aquí Aquí en la iglesia La quintrala en Pudahuel Claro Y lo más cómico Así como ya Logréis sobrevivir A todos los fantasmas Y toda la cuestión Llegáis a la calle Y te cuelgan los fleites Sobrevivir a los fleites Después sería épico En todo caso Sería como The Walking Dead Oye Tengo entendido Que The Walking Dead Terminó La serie Creo que sí 12 temporadas 12 temporadas Pero yo en la temporada 8 Me dije No ya Véanse la cresta No Muy fome Muy fome Sí A pesar de que ya Había aparecido Negan Y todo lo demás En verdad estaba Los capítulos eran Oh Maldita sea Vienen los zombies Pum 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 Oh Me mataron Me mordieron Oh Me morí Lapsos Eternas conversaciones Sin ningún sentido En la mitad del capítulo Oh Chet Aparecen los zombies No pasa nada Y en el final del capítulo Un cliffhanger así bacán Que te deja así como Oh ¿Qué va a pasar en el otro capítulo? Y eran todos iguales Entonces ya Al final Yo no soy de los que abandona series Pero tuve que abandonar The Walking Dead Porque en verdad Me estaba aburriendo mucho Me estaba quedando dormido Dije No No vayanse a la cresta De verdad Yo profe Ahora que se compró Que se compró la Play 3 La recomiendo El juego The Walking Dead Ya Que es una serie De cuatro temporadas Con seis Siete capítulos cada uno Pero es espectacular Yo creo que Es una de las mejores Juegos series Que he jugado Ah ya Entonces estaría superando La Claro A la serie en sí Y sobre todo Profe La primera temporada La primera temporada Es brutal Es brutal Y si usted tiene algo De su kokoro Va a sentir ahí Se le va a caer Se le va a piantar Un lagrimón Ah ya No pero yo como no tengo alma No Lo quiero ver profe Quiero ver cuando juegue ese juego Y quiero que se grabe ahí Para que lo comparta con todos Oh podría Mira Hoy estaría bueno eso Hacer una transmisión en Twitch Así como We're novato Neófito Que no tengo idea Yo nunca he jugado No conozco la Play 3 La tengo ahora hace poquito Que me la compré de ocasión Y empezar Y ponerme a jugar El The Last of Us El El Resident Evil El Limbo Por supuesto ¿Limbo se llama lo o no? Limbo Tiene muchos juegos ahí Profe El God of War Muchos juegos Pero empezar Claro Empezar así como ya ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué botón hay que apretar? Así como ¿Verdad? No tengo idea Entonces Como no sé jugar No tengo idea Que en una de esas Me pocha la configuración No sé Pero sería bonito Verlo ahí en vivo En Twitch Bueno y ahí A lo mejor Empieza con una comunidad Un poquito más grande Y también la gente Lo ayuda a Jugar esos juegos Por ahí no weón Pásate para el otro lado Claro Para el otro lado Para la izquierda Para la izquierda Abajo, arriba, abajo X A los liceos ¿Se acuerda? A la derecha weón A la derecha Para el otro lado A la derecha weón Por eso te puso Los cuernos Como era la Otra banda ¿No? La Raquel Sí Bueno eso Sí Ahí tenía Tenía esa cosa Oye Quiero hacer algo Que no hacía Hace bastante rato ¿Qué cosa? Pegarme una pequeña recomendación Ah ya yo pensé Que conocer una mujer Oh Voy a colocar un cartel Eso Coloco un cartel ¿Qué recomendación Nos tiene profe Entonces para esta semana? El hombre de la motosierra El hombre de la motosierra O Shineshout Man ¿Shineshout Man? Sí Sí Recordando nuestro Querido y extinto Gran amigo Fan Shop ¿Ya? Es un anime Un anime Un anime Weón puta La weá Vaca Con Chitumare Weón puta La weá Weón León puta La weá Vaca Con Chitumare Un saludo A los gran Facho Que ahí Que Diosito Lo tiene en su Santa Que parte como Un manga Que todo el mundo Le prendía velita Hasta que mapa Que de los mismos Creadores de Ataques de los titanes Que pedazo de serie Estamos esperando La parte final Cuatro ya Todas las veces dicen Esta es la temporada final Pero parte uno Temporada final Parte dos Temporada final Parte tres Es como ya Para la weá Es como Evangelio Claro Pero Es muy raro Porque Tiene apenas ya Seis capítulos Lo he emitido O sea Está recién Recién saliendo Y es una serie Bastante rupturista A A grosso modo Se trata de un Un cabro que se llama Denji Que tiene 16 años Y siempre estuvo Agobiado por la deuda Que le dejó su padre Padre más cabrón Que la cresta Y el loco se suicida Y el loco Para poder pagar la deuda Que tenía con la mafia Decide trabajar Como cazador de demonios A todo esto Él tiene un pequeño demonio Chiquitito Que parece un perrito Pero que tiene una motosierra Y Esto no va a ser spoiler Porque en el primer capítulo Pasa Es Traicionado Y el loco Lo van a matar ¿Por quién es? Por la misma yakuza Y como tenía que ir a cazar A un demonio grande No podía Y se lo terminan fileteando Y justo cuando se está A punto de morir Se fusiona con su mascota Con su perro Y el loco le sale Una tremenda motosierra De la cabeza Y de los brazos Y empieza a pitarse A todos los monstruos A todos los demonios Es terrible gore Es terrible buena Te deja Y de paseíta Son 12 o 13 episodios Por temporada De 20 minutos Se van subiendo mensualmente Semanalmente Uno por semana Entonces Pero hasta el momento Está bastante interesante Y el manga Los que leyeron el manga Dicen que Se viene lo mejor Así que Si lo están animando Con la calidad que lo están animando Va a ser una de las series del año Así que Téngale harto ojito ahí A Chainsaw Men O el hombre de la motosierra Buena profe Excelente Entonces Ahí Completamente recomendado Y como hace 5 semanas Que iba a hablar de Better Carlsal Pero Estábamos viendo las otras cuestiones Y al final nunca lo pudimos ver Y ya Como que ya pasó de moda Y ya Better Carlsal Tráigalo ahí Como Datito Interesante No sé Podría ser la otra semana O si quieres Pégase un salto ahora Al tiro Nomás Para que andamos ¿Sabes lo que podría hacer? Mira Ya grabé la jauría Y Estaba esperando que me llegara Un artilugio Que siempre lo tuve Casi a los pies en la cama Siempre pasa Una vez que lo compraste Aparecen las cuestiones ¿Vibrador? No No se lo ocupo diario Así que no Se lo tengo bien guardado Ah pero no lo dejó A los pies de la cama No una de estas tarjetas Sonido O sea Tarjeta de video De video De sonido Bueno un capturador de video La cuestión es que Es para poder grabar La escena De la jauría Porque ya hice el guion Y todo Lo tengo grabado Pero la jauría también Como que ya pasó Entonces no sé Si grabar el video O sea hacerlo Subirlo No sé Pero o sea Como que la jauría Pasó de moda No sé si usted Tiene opiniones Un poco diferentes A lo que ha salido Como para reír En su tiempo También Porque en verdad Es muy mal la jauría 2 O sea Si la jauría 1 Era mala La 2 ya es horrible Pero con Better Call Saul Oy 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 Y que pedazo de serie O sea quedó De una forma tan bacán El final fue tan épico Yo creo Se viene alguna película Algún spin off o no Supuestamente Iban a hacer un spin off De Gustavo Fring El chileno Y que querían firmarlo en Chile Pero no hay nada confirmado O sea Pero de todas formas Está Quedó muy bien hecha De hecho quedó Yo considero que Es mejor que Breaking Bad Better Call Saul O sea Si usted Si usted vio Better Call Saul Y le gustó Tiene que ver Better Call Saul Y es mejor que esa serie ¿Cómo se llamaba esa serie? Que se llamaba Cáncer ¿Cómo se llama? Metástasis Metástasis Es que la versión colombiana Metástasis Oy que Metástasis Oy que fue un bodrero esa wea Pero si es que yo la vi La vi Pensando en que podía encontrar Algún cambio Algo Algo más decente Y no Ya Era echar a perder Era echar a perder Todo lo bueno Que tenía Breaking Bad Hay algunas escenas Que sí le salieron buenas Pero es una copia Un calco exacto De Breaking Bad Es como ver Betty la fe Y después ver Esa wea mexicana Que vieron ¿Cómo se llamaba? La fea más bella Algo así Sí Esa wea Sí Pero por lo menos En esa tenían Lo adaptaron mal Público mexicano Acá no Acá no aprovecharon De cambiar La esencia de la serie Para Latinoamérica Por ejemplo Si tú tenías un loco Que vende metanfetamina En Estados Unidos Y la llevabas a Colombia ¿Qué es lo que debís fabricar Y vender? Obviamente Cocaine Fucking crack cocaine Pero no Se perdieron esa gran oportunidad De haberle hecho un cambio De haberle hecho ahí Una pequeña adaptación Más potente Es que con el nombre Ya empezaron mal Ahora En su defensa Hay que reconocer Que esta serie La grabaron en 3 meses Mientras que Breaking Bad La grabaron en 5 años O sea Tampoco era que pudieran Hacer mucho más Gran presupuesto No tenían Aparte no había presupuesto Entonces No Metástasis Horrible Horrible Mira Pero igual Como chistosa Queda Si viste Breaking Bad Y querías regalarte un rato Sí Te puede resultar Para hacer un momento Maldita sea Sí Un momento Maldita sea Sí Oye De hecho Nos falta hacer un momento De eso Tengo varias películas ahí Que son Tan malas Que llegan a ser buenas Bueno Ahí en el verano Que ha hecho profe Que vamos a estar haciendo Varias cositas interesantes Y con más tiempo Por supuesto Y ahora estamos terminando el año Terminando Quemando los últimos cartuchos Ya en temas laborales Así que Ojalá lleguen luego A las vacaciones Sí Y que a poquito Y aquí a poquito Bueno Para mí por lo menos Y aquí a poquito En todo caso profe Y así mismo Estamos terminando ya Este capítulo Número 32 De La Capital Oh sí Agradecido también Siempre de la gente Que nos sigue Que nos escucha Que ahí Sintoniza .fm.cl Todos los martes Para pasar rabia Para cagarse la risa Para putearnos Para todo eso Y Compártanos Háganos juicios Compártanos Exactamente Le va a hacer bien Le va a alegrar el corazón Por supuesto Y eso profe Yo por mi parte Me despido Hasta una próxima oportunidad Porque puede que El próximo capítulo No esté presente Bueno Ahí vamos a coordenar Le aviso muchachos Que voy a viajar Fuera de Chilito Se nos va México Lo único que le puedo decir Don Estécho No pierda la cabeza No sé si me explico Es todo caso Usted es diabólico profe Y eso pues Así que Cuídense mucho muchachos Capíen el calor Con harta chera Harta agüita Harto ventilador Y nos estamos Escuchando en un próximo Capítulo Chao 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 La capital De los simios Chao 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 Chao